Me dicen que un nuevo aprendiz tiene, emperador. ¿O quiere que lo llame Dartsidius? Maestro Yoda sobrevivió. ¿Sorprendido? Su arrogancia lo matará, Maestro Yoda. Ahora va a experimentar todo el poder del lado oscuro. Entre asteriscos le mete el pito al enchufe, digo en Electrocuta. Yoda un trae instinto, Yoda un trae instinto.